Estamos ya recibiendo más invitados en las tres gracias y el doctor Juan Fernando Bojanini, que es nuestro ginecólogo de cabecera, aunque yo siempre pregunto si se dice así. Es malo que decir de otra forma. Cierto, otra vez, debemos decir. Hoy nos acompaña, como saben, el doctor Bojanini, es además especialista en cirugía vaginal con láser. Y hoy vamos a hablar de problemas muy cotidianos, que aunque sean cotidianos, no tienen por qué ser normales ni tenemos que resignarnos a esto, como es el tema, por ejemplo, de la incontinencia urinaria y los efectos que esta tiene en nuestra vida, pues a nivel de salud, obviamente, pero también a nivel social, a nivel de autoestima. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. Gracias, Lucero, como siempre, feliz de estar acá y de poder mostrarle a las pacientes y a las televidentes que hay opciones muy interesantes para mejorar la calidad de vida y que no tienen que aguantarse esos incómodos goteos y todos estos cambios que se dan a medida que van avanzando los años. Siempre hablamos de calidad de vida, pero ¿qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de calidad de vida realmente? Calidad de vida nos estamos refiriendo a todos los cambios que se presentan durante la época que tienen las mujeres casi que desde niñas empieza la menstruación, después vendrán los embarazos y todos los cambios que se producen en la zona B por efectos del mismo embarazo, la vagina se vuelve más amplia, aparecen después los goteos, posteriormente la vagina se va a volver más seca cuando llegan a la menopausia y eso va a generar muchas dificultades no solo en su vida de pareja, sino también en su vida diaria. Supongo, doctor Bojanín, también que pasa muchas veces que hay cambios que se nos vienen dando y muchas veces postergamos como que, no sé, la consulta o postergamos el tratamiento y estos cambios se van sumando uno a otro y bueno, ahí las cosas avancen y ya es, digamos, un poco más complicado poder abordar todos los problemas o todos los cambios de una vez. Sí, yo digo que la cuota inicial de todos estos problemas es un parto y un parto que puede pasar, pues en el promedio puede estar alrededor de los 20, hasta los 20 a los 30 años, la mayoría de las mujeres tienen su primer embarazo, pero después vendrán los años y esas dos condiciones se suman para que los efectos se vean mucho más adelante, pero la mayoría de las mujeres, sobre todo por ejemplo en el caso de los goteos, los van a notar cuando empiezan a hacer ejercicio, cargando un bebé, haciendo algún esfuerzo, entonces se dan cuenta que empieza a perder orina, pero inicialmente esos goteos son muy espaciados, escasos, pero a medida que va pasando el tiempo se van volviendo más frecuentes y más abundantes. Y como muchas mujeres piensan que eso es absolutamente normal y a todos nos pasa, entonces empiezan con el uso de absorbentes, con el uso hasta de pañales, incluso como para poder solucionar esto, pues se quedan calladas porque piensan que esto es absolutamente normal, o a veces, qué vergüenza, yo he estado joven a los, pues no yo, pero a los 30 años, pues sufriendo de esto, por ejemplo, entonces es como que da pena también consultar. Yo digo que la incontinencia urinaria de esfuerzo es una enfermedad vergonzante, porque las mujeres en la mayoría de los casos no son capaces de aceptar que la están padeciendo y prefieren ocultarlo, bien sea con un protector, una toalla o incluso un pañal, pero la mayoría de las veces es porque piensan que esto no tiene solución, la incontinencia no tiene solución, o porque sus amigas, sus vecinas, sus familiares se han hecho una cirugía que puede tener unas consecuencias, no solo que la recuperación en el posoperatorio es bastante incómoda, sino también que después hay que volverlas a operar. No, con láser es otra cosa, ¿sí o no? Esto ya es, mejor dicho, atención, porque es que aquí el doctor Bohanini nos va a dar como algunos datos acerca de cómo es esta cirugía con láser para combatir la incontinencia. El procedimiento es completamente simple, es un procedimiento de consultorio, son tres sesiones, una sesión cada tres semanas, la sesión dura más o menos alrededor de unos 20 minutos, la persona se la hace y se para de la camilla común y corriente a seguir haciendo su vida normal, no tiene ningún tipo de incapacidad y la ventaja es que se le puede hacer a cualquier mujer, sin necesidad de limitar su actividad. Independiente de la edad o a qué me dedico, o sea, yo voy al consultorio o se hace el procedimiento y sigo mi día común y corriente. A mí me gusta mucho hablar con el doctor Bohanini de este tema, también porque primero nos conoce y nos comprende muy bien a nosotros como mujeres y él no solamente trata este tema, por ejemplo, que hoy tenemos de incontinencia de esfuerzo con láser, sino que también el tema del rejuvenecimiento, el tema estético, el tema, por ejemplo, de estrechar el canal vaginal en el caso de las mujeres que en los partos naturales ven que esto cambia y esto afecta enormemente su vida sexual también. Y resulta que el doctor no para porque definitivamente usted termina el programa y hoy es la charla, Simón. No estoy en su consultorio o en el auditorio que está ubicado en la Torre Médica, donde está su consultorio en Ciudad del Río. Cuéntanos un poquito de eso. Enseguida a 5 de la tarde está en pantalla la invitación al evento. Vamos a hablar de los retos que tiene la zona B en el siglo XXI, vamos a hablar específicamente del tema de incontinencia y de la resequedad vaginal, sobre todo, obviamente tocaremos algunos otros temas, pero la invitación es a que nos acompañen, que aprendan más sobre estos temas y que vean que tienen solución y que la idea no es quedarse escondiéndolo. No, ni riesgos, ya no estamos en época ni de quedarnos calladas, ni de escondernos, ni de nada. No, hay que encontrar soluciones y hay que vivir la vida en el momento que sea. 448-2652 es el teléfono, 448-2652, la página www.juanfernandobohanini.com o en redes sociales lo encuentran como Dr. Juan Fernando Bohanini. Pero hoy a las 5 de la tarde es entonces el encuentro en el auditorio de la Torre Médica Ciudad del Río, que es la torre donde justamente el Dr. Bohanini tiene su consultor. Salud y servicios, que es la de la clínica del Prado. Muy bien, muchísimas gracias, Dr. Bohanini. Gracias.